¿Qué es la deuda? Dando paso a una mentalidad pro versus anti, con nosotros o contra nosotros, que tiene un efecto escalofriante y profundamente divisorio en nuestras previamente abiertas y tolerantes sociedades. Pero mucho más perturbador que cualquiera de estas cosas preocupantes es que estamos al borde de un cambio de civilización, de consecuencias mucho más extensas y de tan profundas implicaciones que pocos son capaces de discernir la inminencia del peligro, o realmente comprender el Rubicón que estamos a punto de pasar. Así como el mundo distópico que nos espera al otro lado. Te preguntarás cómo es posible que se produzca este cambio tan fundamental, a través de manipulaciones, de engaños y con la introducción de los aparentemente benignos pasaportes de vacunación. Tal afirmación parece una exageración y tendrías razón en ser escéptico, pero permíteme que me explique. La mayoría de nosotros que vivimos hoy en sociedades democráticas hemos nacido en libertad. Simplemente no hemos conocido nunca una situación diferente. Las sociedades democráticas liberales ciertamente no son perfectas, pero somos esencialmente libres de vivir las vidas que elijamos, ir a donde queramos y comportarnos como deseemos. Excepto cuando nuestras acciones estén expresamente prohibidas en la ley, como robar, cometer actos violentos o quitarle la vida a otro. Pero nosotros no nos hemos ganado las libertades de las que disfrutamos. Se nos han entregado a través de sucesivas generaciones, que las arrancaron de las manos de monarcas y tiranos, que marcharon, lucharon y murieron para que pudiésemos disfrutar las libertades que ahora poseemos. Pero hoy nos encontramos al borde de perder tan valiosas y duramente peleadas libertades, arrebatadas mientras miramos hacia otro lado, renunciando a ellas sin resistencia ni debate. Porque se nos dice que no hay más alternativa que aceptar los pasaportes vacunales, si queremos recuperar algo parecido a lo que eran nuestras vidas antes. A primera vista, aceptar los pasaportes de vacunación en nuestra vida diaria puede parecer solamente un cambio trivial. Después de todo, muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a escanear códigos QR para poder entrar en restaurantes y tiendas. Pero no te engañes, la adopción universal de un pasaporte sanitario no es una nimiedad. Es nada menos que una inversión fundamental de lo que significa la libertad en las sociedades democráticas, y que facilitará una radical reestructuración de nuestra civilización. Tu libertad personal dejará de ser expansiva, limitada solamente por leyes por largo tiempo establecidas de mutuo acuerdo. En cambio, lo que quedará de tu libertad se limitará a aquellas cosas para las que se te haya dado permiso explícito, por un poder algoritmico invisible, mediatizado a través de la pantalla de nuestro teléfono, con un icono verde de aprobación a cada paso. Déjame revirlo de nuevo, porque es críticamente importante entenderlo. Hoy, somos esencialmente libres para hacer cualquier cosa que decidamos, excepto cuando nuestras acciones estén prohibidas por la ley. Sin embargo, después de la introducción de los pasaportes de vacunación, este concepto de libertad pasará a ser historia, siendo reemplazado por un sistema completamente nuevo, en el que sólo se te permitirá hacer las cosas para las que se te haya dado permiso explícito. Esto es a lo que me refiero con una inversión fundamental de la libertad. Casi de la noche a la mañana, nuestras consagradas y protegidas libertades se convertirán en meros privilegios otorgados temporalmente según nuestro sometimiento y buen comportamiento. ¿Puedo ir a este restaurante, a este concierto, a este evento deportivo? ¿Puedo subir en este autobús, este avión o este taxi? ¿Puedo entrar a esta tienda, a este quirófano o incluso a mi puesto de trabajo? La participación en esas actividades cotidianas diarias dependerá de los permisos que se nos otorguen a través de nuestros teléfonos. Permisos que a su vez serán susceptibles de cambiar de un día para otro. Y no creas ni por un segundo que, porque has recibido doble vacuna, esto no se aplicará a ti. Australia, un país con menos de 26 millones de habitantes, ha firmado recientemente contratos para asegurarse otros 195 millones de dosis de vacunas, además de los millones de dosis previamente compradas. Eso es una inyección de refuerzo cada seis meses durante los próximos cuatro años. Así que en un par de años, si llegas dos días tarde a renovar tu vacunación de refuerzo contra la última variante COVID, ya podrás despedirte de esa cena con amigos en tu restaurante favorito. Esos privilegios habrán sido revocados automáticamente, y no acabará ahí. Los pasaportes de vacunación son sólo un caballo de Troya. Detrás de su apariencia funcional e inocua hay un sistema de identificación digital, construido en una plataforma de software diseñada para extenderse en el tiempo. Hoy tan sólo tendrás una opción binaria, una simple marca verde o roja que indique tu inclusión o exclusión de la vida social en el día a día. Pero mañana serás puntuado en cada aspecto de tu vida. Ganarás puntos por tu comportamiento si se considera favorable al gobierno y a las grandes corporaciones. Los perderás por cualquier comportamiento considerado no acorde a lo esperado de un buen ciudadano. ¿Cuántas veces has vulnerado inconscientemente la distancia social de 1,5 metros hoy? ¿Qué hay de ese mensaje levemente crítico en una red social sobre las políticas del gobierno? ¿Qué hay de ese vídeo que compartiste con amigos presentando dudas legítimas sobre la narrativa oficialista? Mira cómo tu nivel de crédito social cae y con él, tu capacidad de acceso a servicios esenciales es revocada, perdiendo privilegios uno a uno. Esto es un extremo, pero el sistema de crédito social ya es una realidad en China, donde la gente no puede ni subir a un tren si su puntuación está por debajo de cierto nivel. No te equivoques, esto nos llegará pronto y llegará a todo el mundo, escondido en el caballo de Troya del pasaporte vagunal. Si bien un mundo así puede parecernos inverosímil, si nos detenemos a reflexionar sólo por un momento, es evidente que el COVID-19 ya nos ha dado a probar un mundo donde lo permitido y con ello los límites de nuestra libertad cambian de un día para otro. La desensibilización ya ha empezado. Aunque esta visión de nuestro futuro inminente es suficientemente traumática, el auténtico poder de ese sistema distópico sólo se hace visible al situar la plataforma digital del pase sanitario en el contexto del mundo altamente tecnológico e hipermonitorizado en el que ya vivimos. No es un secreto para nadie que los gigantes tecnológicos monitorean y registran cada acción online. Cada me gusta, cada artículo compartido, con cada clic en anuncios o vídeo visto, sirve para construir un perfil detallado de nosotros. Estos perfiles psicográficos generados del Big Data no sólo se utilizan para saber qué podemos querer comprar, sino también, más escarofriantemente, para inferir nuestras afinidades políticas, opiniones, actitudes y creencias, e incluso nuestros impulsos y miedos más profundos. No se puede discutir que, armados con el Big Data, algoritmos de inteligencia artificial y un poder informático casi infinito, Google, Facebook y Amazon realmente pueden conocernos mejor que nosotros mismos. Más aún después de las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas ilegales y omnipresentes de la NSA en Estados Unidos trabajando mano a mano, tal como hicieron con sus socios de los cinco ojos en Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la gente medianamente informada sabe que los gobiernos recogen y almacenan enormes cantidades de datos sobre sus ciudadanos, incluyendo casi todas las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos. Cada aspecto de nuestras vidas hoy es registrado, analizado y clasificado como parte del aparato de seguridad nacional del Estado, o de los aparatos lucrativos de las grandes corporaciones. Hasta la fecha, el pacto fáustico que hemos hecho con las grandes corporaciones tecnológicas aparenta limitarse a un pequeño inconveniente ocasional con anuncios online, o recomendaciones inquietantemente precisas de Amazon para comprar cosas que ni éramos conscientes que queríamos. Sin embargo, esto cambiará todo y lo cambiará para siempre si permitimos que se instauren los pasaportes de vacunación. Porque los pasaportes sanitarios y el sistema de crédito social en el que rápidamente evolucionarán es la pieza clave final que falta en una arquitectura automatizada de control social y vigilancia completa. George Orwell nos familiarizó con los aspectos de observación y control y todos sabemos intuitivamente que el ser vigilados nos condiciona para cumplir con ciertas reglas y normas. Piensa en los radares de carretera y las cámaras de vigilancia en tiendas y en los centros urbanos. Pero hay otro aspecto de la vigilancia que, además de la ocasional multa por velocidad, pocos hemos experimentado, y es el aspecto disciplinario de la vigilancia. El castigo recibido por el incumplimiento es el extremo afilado de la arquitectura de vigilancia. Hasta ahora faltaba esa pieza del puzzle. Pero con la llegada del pasaporte vacunal, el mecanismo para castigar automáticamente a aquellos que no se sometan a los mandatos y normas prescritas será llevado en el bolsillo de cada uno en cada momento de cada día. Hay un término que se utiliza en las discusiones académicas sobre vigilancia. Totalitarismo de llave en mano. Representa la idea de que la infraestructura de vigilancia para un sistema totalitario ha sido construido a nuestro alrededor, pero aún no se ha puesto en marcha. La máquina está lista, pero la llave de contacto no ha sido girada aún. Los pasaportes de vacunación son la última pieza de esa infraestructura, el último engranaje de la máquina. Son el extremo afilado disciplinario del sistema totalitario de vigilancia y control. Una vez que permitamos que esa parte crítica final sea colocada en su sitio, una vez que lo aceptemos como algo normal en nuestra vida diaria, la llave será girada, el Rubicón será cruzado y no habrá vuelta atrás. Ya no habrá espacio para la disensión, ni oportunidad para el debate, ni espacio para desviaciones de las normas prescritas o de los comportamientos obligatorios. Y mientras que el importante espacio para el debate, la diversidad y la no conformidad desaparecen, también lo hará la posibilidad de que los seres humanos ordinarios marquen colectivamente el rumbo que queremos para nuestras sociedades. La máquina habrá comenzado a vigilar eterna y automáticamente, clasificando y puntuando, guiando nuestro comportamiento y, cuando fuera requerido, castigando. Estaremos para siempre a merced de nuestros amos, aquellos que poseen la llave de la máquina, aquellos que llevan la puntuación y aquellos que establecen las reglas, aquellos que deciden si merecemos una señal verde o una X roja, aquellos que deciden si podemos ser incluidos en la sociedad o expulsados a los precarios márgenes de la existencia. Si permitimos que esto ocurra, será, como Aldous Huxley la llamó, la revolución final. No habrá vuelta atrás una vez allí. La libertad, como la hemos conocido toda nuestra vida y en las generaciones predecesoras, será exterminada para siempre, para todos, menos para unos pocos privilegiados en la cúspide de la pirámide. Con el tiempo, puede que en una generación o dos estaremos tan condicionados por la continua vigilancia y las recompensas y castigos transmitidos automáticamente, que simplemente nos vigilaremos nosotros mismos, autocontrolados, autocensurados y sumisos. La libertad que disfrutamos hoy, incluso la idea misma de libertad, tal como la concebimos, será absolutamente impensable para nuestros hijos y todas las generaciones que sigan. Se dice que el totalitarismo es, ante todo, la vigilancia obsesiva dedicada a asegurarnos fines políticos. Bajo la excusa del COVID-19, sin debate, discusión o consentimiento informado, estamos a un paso de permitir la implantación de un nuevo totalitarismo mundial, de absoluto control, sometimiento y obediencia, aceptado por muchos en nombre de cumplir con su parte en la batalla contra el virus. Es tentador pensar que aquellos de nosotros viviendo hoy en nuestro mundo saturado de tecnología y medios de comunicación, estamos demasiado informados y somos demasiado inteligentes como para caer en una trampa así. Sí, mucha gente cayó en el pasado bajo el hechizo del fascismo y el totalitarismo, pero somos simplemente demasiado sofisticados para que a nosotros nos ocurra. ¿Pero es eso realmente verdad? ¿Estás seguro? Mira a tu alrededor. Mira la censura. Observa qué poca discrepancia hay respecto a la narrativa oficial en los medios de comunicación. Mira cuánto miedo se utiliza para acorralarnos y controlarnos. Mira cómo nos estamos dividiendo en torno a las ideas sobre mascarillas, vacunas y confinamientos. Mira cómo la mentalidad de grupos excluyentes está empezando a tomar forma. Mira lo lejos que hemos llegado en menos de dos cortos años. Cuando el velo cae de nuestros ojos, la propaganda y el control se hacen evidentes, y el destino se muestra claro para aquellos que quieran verlo. Dada la gravedad de lo que estoy sugiriendo, te pido que recapacites un momento y te plantees esto. Durante siglos, puede que milenios, la antorcha de la libertad ha pasado de generación en generación, a menudo pagada con sangre. Las llamas de esa antorcha habidadas por las manos de quienes la han ido pasando. Los que estamos vivos hoy y tenemos la suerte de vivir en sociedades democráticas, sostenemos ahora esa antorcha. Ahora imagínate a ti mismo mirando a los ojos a tus padres, a tus abuelos y a todas las generaciones precedentes a lo largo del tiempo. Mira a todos aquellos que dieron sus vidas para que pudiéramos vivir libres, quienes lucharon, guerrearon, protestaron y se enfrentaron a déspotas para asegurar la libertad individual para ellos y para sus descendientes. ¿Estás dispuesto a mirarles a los ojos y decirles que permitiste que la antorcha se apagara para siempre por causa de un virus, que permitiste que la llama se extinguiera porque tenías demasiado miedo, eras demasiado apático, conformista o fácilmente manipulable para levantarte, mostrarte firme y mantener viva la llama? Ahora imagínate mirando adelante en el tiempo y piensa en tus descendientes, tus hijos y tus nietos, ya vivos o aún por venir, y todas las generaciones futuras. Míralos a los ojos y diles que el don de la libertad nos fue entregado, pero nosotros permitimos que nos fuera arrebatado y por tanto también a ellos, porque no vimos la trampa que nos estaba entendiendo, o si la vimos, no hicimos nada para evitarlo. ¿Puedes sentir el peso de la responsabilidad que tienes ahora sobre tus hombros? ¿Serás capaz de vivir con la vergüenza de saber que fuiste uno de los que se quedaron paralizados, enterrados, acobardados en sus casas, mientras el preciado don de la libertad, a través de mentiras, de la manipulación y el engaño, te fue robado a ti y a todas las futuras generaciones por venir? No debiera importar dónde nos encontramos en el espectro político, cuáles son nuestras opiniones sobre mascarillas, vacunas o confinamientos, si somos ricos o pobres, o incluso si pertenecemos a las fuerzas de la policía o del ejército. Podemos discrepar en muchas cosas, pero seguro que todos podemos estar de acuerdo en esto, que la libertad que disfrutamos hoy es el legado más precioso que nos ha sido dado, y debe ser como tal apreciado, cuidado y defendido a toda costa para las generaciones venideras. Debiera ser ya evidente que los pasaportes vacunales, pases COVID, pases verdes o como quiera que los llamen, no tienen absolutamente nada que ver con tu salud, y a pesar de cómo nos lo intentan vender, su implementación global no es el camino para recuperar nuestra forma de vida anterior. De hecho, lo contrario es cierto. Los pasaportes son la entrada perfectamente diseñada para poder crear un nuevo tipo de sociedad de control y vigilancia, como nunca antes habíamos visto. Por tanto, bajo ninguna circunstancia, sin importar cómo nos presionen, debemos permitir que se implanten los pasaportes vacunales. No te confundas, estamos en un momento crucial en la historia, como los espartanos frente a la batalla de las termópilas, o los hombres y muchachos frente a las costas de Normandía. La verdadera escala de lo que está en juego no se puede exagerar, pero este no es un mensaje para infundir miedo o división, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de unidad. Les comparto esto como mi forma de hacer sonar la alarma, una llamada de atención frente al peligro inminente al que todos nos enfrentamos. Nacemos como seres libres y soberanos en esta hermosa tierra, todos somos hermanos y hermanas, somos una misma familia humana, independientemente del color, credo o nacionalidad. No necesitamos forjar armas, ni asaltar murallas, ni arrasar edificios, simplemente necesitamos ponernos en pie, mantenernos unidos y decir ya basta. Ya hemos visto el engaño, vemos el plan con claridad ahora, y no permitiremos que se nos arrebate nuestra libertad. La antorcha de la libertad no se extinguirá, ni ahora ni nunca, y ciertamente no bajo nuestra guardia. Ha llegado nuestro momento de defenderla para todas las generaciones futuras, de avivar sus llamas y de pasarla intacta y fortalecida a las generaciones que nos sucederán. A nuestros descendientes debemos decir, al unísono, nos fallaremos. Si este mensaje te resuena, te pido lo compartas con familia y amigos, porque el tiempo de actuar es ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!